Hola amantes de los tatuajes, soy Dan y antes que nada quiero recomendarte que te suscribas si aún no lo has hecho y que también actives las notificaciones dándole clic en la campanita para que seas de los primeros en seguir disfrutando de nuestros videos. Sin más, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 , , , ,